Doctor García, es que, por ese caso, cambiemos la democracia por las encuestas. Entonces, cada vez que haya un presidente que tenga que tomar una decisión y que no sea popular, cambiamos a ese presidente. Entonces, nos evitamos esto y hacemos una democracia de encuesta. Que defenda la presidencia y la gobernabilidad de los países de la encuesta. Y así nos evitamos el gasto en votaciones. Y otro ahorro, senador. De una vez, el otro ahorro sí es muy respetuoso. Es que no lo hagan por una sola o por un periodo más, sino ya déjenlo ilimitado. Pues esa era la propuesta inicial del doctor Fabio Echeverri, que decía, cambiar un artículo, el presidente se puede reelegir. El Congreso lo discutió y solamente dijo por una sola vez e inmediata. Pero, no, mire, precisamente, si alguien detesta el opinómetro, es el senador Carlos García. Cuando me dijeron, es que hay que conectarse con la opinión. Entonces, ¿el gobernante está al vaivén de la opinión? No. Cuando dijimos, abramos la negociación de libre mercado con los Estados Unidos, la encuesta marcaba 73% en contra de la apertura de la globalización con Estados Unidos. Y si era tan malo, ¿por qué para Colombia? ¿Por qué los americanos no lo han aprobado si era tan bueno para ellos? Hoy, la encuesta ha cambiado. Uno tiene que imponerle la decisión que le sirve al país, y aunque muchas veces no tiene los elementos para hacer el razonamiento adecuado. Cuando dijimos que había que hacer la reforma a las transferencias para salvar la economía, toda la oposición y los sindicatos y los maestros era opinión de las encuestas. Y, sin embargo, contra todo riesgo, en medio de un debate preelectoral del Congreso, impusimos lo que hoy a Colombia le está dando posibilidades fiscales de ser una economía viable. Y así, cuando propusimos la capitalización de Ecopetrol, se nos vino el mundo encima. Y hoy Ecopetrol deja de valer 6 mil millones de dólares para valer 25 mil y democratizar la propiedad. Entonces, uno tiene que imponer con sus argumentos en la discusión. Yo no estoy diciendo aquí, es que el presidente tiene alta... Siempre ha tenido alta las encuestas. Así es. Sí, no, me parece que no nos vamos a poner de acuerdo en ese punto. ¿Pero en qué quiere que le ponga de acuerdo? Usted está defendiendo la legitimidad de la propuesta, y en eso, pues, se la aceptamos. Sí, y además estoy dispuesto a perderla, pero también estoy dispuesto a diseñar... No, lo más probable es que la ganen por lo que ya hemos dicho. La mayor parte de las personas han expresado inequívocamente su voluntad de acompañar la propuesta de la reelección. Esa no es la discusión. La discusión que la iniciamos aquí en el momento en que se iba a utilizar esta fecha para hacer la promoción respectiva, y lo hicimos con el senador Giraldo, con el exministro, con el ex senador Giraldo... Con el secretario del partido. Sí, con el secretario del partido, a quien apreciamos... Y respetamos, y le dijimos, y le dijimos lo siguiente. Esta propuesta, que tiene un enorme respaldo, no une al país, sino que lo divide. Y lo hace en un momento en que estamos atravesando dificultades muy serias, en particular en el campo internacional. Y que hay unos amigos del presidente. No divide al país entre los amigos y los enemigos del presidente. Sino que hay muchos amigos del presidente que no están de acuerdo con la reelección. Y no porque no crean que su gobierno ha sido bueno. Lo exaltan. Echeverry y Jómez, entre ellos, que por ser los asesores del primer gobierno, pues tienen alguna autoridad para hablar del uribismo. Y cuando le hablamos de la U, Echeverry lo que dijo fue, ese es uno de los partidos que acompaña al presidente, pero no es el único. Hay otros sectores del uribismo que no estamos de acuerdo con la reelección. Ese es el punto, que la reelección en este momento de dificultades no une al país, sino que lo divide. Pues, otra cosa dicen las propias encuestas que ustedes dicen y que ustedes resaltan en la aceptación de la gobernabilidad y del acierto del manejo del presidente Uribe en los destinos del país. Pero le quiero decir que con contradictores tan respetables como ustedes, la tarea no me va a ser fácil. Pero vamos a, primero que todo, a diseñar la propuesta social, una del partido y otra de lo que el país necesita. Que ustedes son conscientes de que estamos muy lejos de ser una economía respetable en el mundo y de tener realmente en concierto y una nación en crecimiento. Y nos falta muchísimo para derrotar el terrorismo y la pobreza y los desplazados y los medios de producción, la tenencia de la tierra, cuyo debate ustedes abrieron hoy con el ministro de Agricultura. Porque de fondo lo que hay ahí es quiénes deben detentar la propiedad de la tierra para democratizar la propiedad como lo hicimos en el Ecopetrol. Este es un punto bien importante. Ahora, si a García y al partido, yo como jefe, pues tengo que defender lo que el partido me ordena y lo que el partido aprueba. Y además estoy de acuerdo con ello, ni más faltaba. Lo derrotan en la recolección de firmas o en la iniciativa porque los argumentos y todos los que están en contra, pues aprovechan la del espacio de democracia y libertad. Por primera vez en Colombia, la oposición puede cultivar triunfos en todas partes y recorrer con seguridad ciudadana que se le respeta en su ciudad. Hay libertad de prensa, hay libertad de movilidad, hay libertad de organizar equipos políticos en contra. Hemos descendido casi a cifras muy cercanas, a cero la toma de pueblos por la violencia de los terroristas de la FARC. De esta manera que yo recorreré el país y si nos derrotan, pues ganarán otras opciones. Y esa es la democracia, pero que se exprese el pueblo directamente en la urna, que el taxista pueda votar. Es decir, no señor, yo estoy con la candidatura de la doctora Noemí, que nos va a salvar y nos va a conducir, como nos ha conducido 30 años últimos en todas las embajadas, al triunfo económico de Colombia y al reconocimiento internacional y punto. Si esa es la tarea que nos corresponde hacer, pues la haremos, respetar la decisión del pueblo. Pero que el pueblo se pueda expresar en la urna es lo que quiere el partido. Suficiente, Alberto, el senador está muy ocupado, atendiendo otros medios, hemos abusado de él. No, no, Julio, con mucho cariño me gusta atenderlo. No, y él es un buen contradictor, defiende sus argumentos, le deseamos mucha suerte, pero era importante escuchar su motivación y su explicación. Porque la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no, Alberto? Senador García, muchas gracias por atenderlo. Julio, feliz, doctor Casas, buen día y muchas gracias. Espero que la tarea no va a ser fácil. Aquí siempre están sus micrófonos. Creo que la tarea no me va a ser fácil. No, yo creo que sí, es fácil, porque... Pues con el 83. Claro que sí, 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 ese es un argumento hábil, desparte su... Sí, es... Pero... No, pero... No se pobre, tíese. Pero no, sí. Es más, usted al principio yo lo noté que era como antireeleccionista. La oportunidad, como ustedes dicen, que es la palabra grave, porque ser oportunista es un título peyorativo. Eso lo llamamos. Sí, y ser oportunista en política, pues uno no sabe. Porque yo estoy viendo con mucho... En política siempre ganan los oportunistas. Pues miremos la campaña en los Estados Unidos. Sí, sí, y usted que nadie creía que el negrito iba a puntear, pero la cosa no está tan fácil para las maquinarias del Partido Demócrata. Fíjense en usted. Entonces, tamada que... Sí, señor, yo creo que ya no le podemos decir el negrito. Ah, exactamente, exactamente. Le podemos decir el muy seguramente candidato del Partido Demócrata. Y además porque está confirmado... Enfrentado a los Clinton. Porque está confirmado que la dama no le gana a McCain si ella es la candidata al Partido. Y los delegados, los superdelegados, que son los senadores, los representantes, los gobernadores, los alcaldes de distrito, la sumallaría, están con Barack. De tal a que será una contienda muy interesante que tendrá repercusiones en la política externa de los Estados Unidos. Y si mira la última revista Times, si le queda tiempo, senador, está el secreto que cambiarán las elecciones, es que la gente joven está preocupada y va a votar. Y en la gente joven, en la gente de menos de 30 años, el 29%, 29% vota por Obama, el 20% por Clinton. Vi que en la elección de los delegados de los distritos de California, si bien ganó Hillary, los delegados de Barack tuvieron más votos directos de la democracia. Es decir, que en la elección abierta en noviembre, si sumáramos no el número de delegados, sino el número de votos que respaldan los delegados, de lejos Barack está hoy adelante de Hillary. ¿Es que le preguntamos por los Grammy de una vez? No, eso sí, no sé, los Grammy, pero creo que le dieron un Grammy anoche a Barack, un Grammy. Exacto, él se sabe el único Grammy, el político. El Grammy político. El Grammy político se le dieron a Barack. Senador, feliz mañana y muchas gracias. Muchas gracias, don Julio.